¡Empeo! Me sonro a casar, tú solo estés muy negro Si te pido, no perdámalo, yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo, mami, estoy dando mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando red y bam bam Ven preface de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí, tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser tu reino Quiero enseñarte mi boca Lugares favoritos Favoritos ¡Wow! ¡Un placer púl! Porcelona en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sitio se quede contigo ¡Pasito a pasito, suave, sube, sube, sube Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Lugares favoritos ¡Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Pasito a pasito, sube, 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 sube Y es que el fin es tu apellido ¡Piki, piki, piki! ¡Piki, piki! ¡Piki, piki! ¡Piki, piki!